muchachos seguimos caminando día 3 de caminata seguimos en este increíble truman anex que es el barrio truman o como le quieras decir que está bárbaro y que por lo que veo está en muchos lugares en plena construcción es decir que lo siguen agrandando una de las cosas que vas a encontrar en el barrio truman por si te interesan atracciones gratuitas como todo entrada gratuita estacionamiento gratuito y mucho más es una especie de acuario que es lo que tengo acá atrás básicamente lo que tenés es una como reserva digamos de vida silvestre marina etcétera funciona como el clásico acuario insisto hasta las 4 de la tarde venís estacionas gratis tenés entrada gratis y podés ver todo lo que tiene para mostrarte este lugar así que si visitas los callos y en este caso que es te podés pegar una vuelta acá y tenés una linda atracción para los que les guste la naturaleza completamente gratuita no 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 me está matando el sol de frente como pueden ver en mi cara pero les quería mostrar esto que está muy lindo hay un anfiteatro acá en el barrio truman que es lo que se puede ver bien de fondo la verdad con esto de la pandemia no si ese estará operativo si estará andando se lo ve realmente muy cerrado arriba del escenario hay algunas sillas apiladas así que me parece que no debe de estar andando pero por ahí si visitan que usted en algún otro momento post pandemia o algo por el estilo lo ven en funcionamiento el lugar está súper súper lindo incluso acá atrás de mí tienes unas mesas para tipo hacer camping etcétera estamos yendo ahora al fort zackery a ver si se puede entrar o no si está cerrado ya veremos les mostraremos algo cuando lleguemos muy bien acá estamos en la entrada del fuerte zackery si or fort zackery que como pueden ver hay gente que sigue entrando cuál es el tema tenés que pagar si venís caminando en bicicleta dos dólares y medio lo cual no es gran cosa si es una entrada barata pero cierra en 15 minutos es decir acá baja el sol y cierra cuando estás en verano obviamente está mucho más tiempo abierto ahora que estamos en invierno cierra temprano es a la hora que llegamos o estuvimos todo el día ocupado así que por 15 minutos y para mostrarlo así muy rápido no tiene sentido vamos a ver si podemos venir mañana un poco más temprano pero es un día complicado pero bueno acá tenés la entrada del fort zackery que increíblemente cuando faltan 15 minutos para cerrar la gente paga y sigue entrando para que vean que no todo es lindo en kiwes tenemos un poco de devastación acá atrás esto es una planta de diésel anda a saber si producían diésel o simplemente almacenaban ahora almacenan boludeces vallas y cosas así que quedó esta inmundicia atrás y le pusieron en donde tapiaron las ventanas un poco de arte o cosas por el estilo pero no todo es perfecto en kiwes como puedes ver acá atrás y al lado si tenemos la planta de como se dice esto en castellano el power plant la planta de energía eléctrica básicamente que ahora te la voy a mostrar en miniatura porque y porque no necesitas mucha cosa para kiwes que es un lugar súper chiquito otra cosa que por ahí te interesa saber es que no hay gas si no tenés instalación a gas en kiwes el que quiere gas lo tiene con garrafa y a la vieja usanza y en la mayoría de los lugares que todavía utilizan conexión a gas vas a ver unos tanques gigantescos que obviamente vos no lo vas a ir a buscar asumo que alguien te lo lleva a tu casa hotel lo que sea para que lo instales porque son tanques grosos grosos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es típico lugar para americanos donde hay, vamos a ser claros, muchas putas, mucho transformismo, bares con alcohol por todos lados, lugar para comprar chupi a cuatro manos. Así que tenés entretenimiento, al mejor estilo Las Vegas, pero cerca de la playa. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Chau, chau.